Vean cómo se ve el cielo, diles hola, 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 entonces es que hoy, ayer en la noche, no pudimos dormir, hoy estaba durmiendo bien fuerte, no pudimos dormir, y como voy a ver otra vez, y que si no yo, dormimos otra vez, que si no podemos dormir hoy, hay un, creo que viene un tormenta de agua, tornado de agua, no sé cómo llamarle, vean el cielo, el cielo se ve negro, o sea, hello, vean, vean cómo se ve el cielo, miren mi pelo, mucho viento, mi gente, mucho viento, mucho viento, vean, les quiero contar que ya está el vidrio del carro, yeah, 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 ya tenemos ventana, mi gente, ya tenemos ventana, ya no nos vamos a mojar, ya viene el agua, vean, vean, se ve allá el cielo, vean cómo se ve eso, mucho viento, mucho viento, mucho viento, mucho viento, pero ya nos vamos, ya nos vamos a casa, mi gente, ya entramos, mojada, yo me mojé más que usted, no sabía si me mojé, es que yo, es que estaba así con la empanada, y dije, ¿sabes qué? ya no me importa, yo salgo de una vez, y dije, ¿sabes qué? yo, muévete, ya me voy a salir, yo, qué bueno, yo, qué bueno que no me mojé mucho, solo mi pantalón un poquito, y la camisa un poquito, no, sí, me mojé más de mi playera, sí, mi cara, no sé si, sí, 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 se ve, ahí, sí, se ve, se ve mojado, sí, pero bueno, lo malo es que con esto nos, se nos antoja un champurrado, un champurrado, a ver, ahorita, sí, ¿verdad? ¿quién hará? ¿quién iba a hacer el champurrado? ahorita, vean, sigue tronando, no, estábamos afuera y apenas, pa, escuchamos un ruido, pa, a ver, mira, me mojé, ahí, mi brazo, sí, no, pero es esta mano, está más mojada que la otra, mira, sí, aquí todo me cayó, hasta me voy a cambiar, si no lo uso enfermo, para que pueda ver que esté así, a ver, a ver, a ver, a ver, enfóqueme, 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 no, aquí, ahí, sí, sí, me mojé, me mojé más que sí, bueno, ya llegamos a casa, bye, 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 bye,